¿Qué pasa manes? Bienvenido a un nuevo vídeo, bienvenido a un nuevo weekly review Ese weekly review que os había prometido con 6 jugadores ifa Ahí los podéis ver, bueno Marquinhos, Héctor, tenéis por ahí a Lukaku, a Fosen, bueno varios jugadores Pero antes de nada quiero pediros dos cosas La primera es disculpas porque veréis que la grabación, no sé por qué se lagueaba Algún tipo de problema tuvo la capturadora, el ordenador o algo No sé exactamente qué sucedió, incluso me pensé si subirá esto Lo que pasa que realmente si no lo subía pues se perdían Oye pues 6 jugadores que más o menos perdimos y que quedaron algunos partidos bastante interesantes Y la segunda cosa es que revientes el like, que te suscribas y que me dejes en comentarios Si tienes alguno de estos jugadores y lo probaste y si te fue mejor que a mí Como podéis ver en 3 partidos con Lukaku solo conseguí una asistencia Y en 3 partidos con Fosen solo conseguí un gol Pero bueno vamos a ir por partes y vamos a empezar con los partidos Vamos a empezar con los resúmenes Nuestro primer rival en temporadas online fue pues bueno esta plantilla de la liga Santander Bueno con Aduriz, Gaitán, Carlitos Vela, bueno tienes por ahí un Andre Gómez Tienes por ahí un Isco Laporte Jugadores bastante interesantes, una media de 83 Nosotros ya visteis que conseguimos hacer un equipo con una muy buena media y una muy buena química Aún teniendo que poner a Hazard el Cojo y demás gente así Pero bueno las primeras jugadas empezaron así Realmente una cartulina amarilla y veis lo que os comentaba de los lagazos Es una putada, es una puta basura, realmente es una puta mierda impresionante Como ese tiro de tres mulinas con pierna derecha que casi es un golazo Pero bueno, lo dicho, lo siento chicos porque es una putada el que se haya grabado así chicos Es que realmente no sé qué cojones pasó Es la capturadora del gato y siempre funcionó bien pero hoy le salió del rabo de funcionar mal Dicho esto, bueno aquí veis la jugada de Hazard Primera parada ahí de Diego Alves Una buena parada ante el hermano Cojo del jugador del Chelsea Y va a atacar ahora aquí nuestro rival con una muy buena combinación al primer toque entre varios jugadores Donde la pelota acaba en Isco Isco que la lleva, Isco que la aguanta Isco la deja ahí de cara, hay un rebote, le vuelve a caer a Isco Isco que sale de entre dos con otro rebote, le queda la pelota a André Gómez Juega de cara para Duritz y al final pues a portería vacía Nos la llanta Duritz Aparte que el defensa que ve bajo palos primero intenta despejar de cabeza Luego se tira en segada, hace una cosa más rara que su puta madre Pero bueno, justo al filo del descanso La jugada siguiente, paré perfecta a Duritz con Isco y nos clavaba el 2 a 0 Así empezábamos con estos seis IF en la plantilla de puta madre La siguiente ocasión, pues bueno, aquí veis una nueva jugada Donde acaba en penalti nuestro central IF Pues bueno, lo que se consiguió fue una cartulina amarilla y viceback Tranquilamente, fue lo mejor que hizo en los tres partidos Y bueno, el penalti que iba a tirar Isco Y Areola lo iba a detener, una parada bastante acrobática, bastante llamativa Pero bueno, realmente el 2 a 0 se quedó en el marcador Y vamos a recuperar esta pelota aquí con Bosen Bosen, 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 Bosen Pum, al palo Bosen y el rechace Pues para ellos no íbamos a conseguir una mierda ahí Siguiente ocasión, ya en un minuto 78 Nos la llevábamos de nuevo con Bosen Bosen con la bola, Bosen que se perfila perfecto Bosen con pierna izquierda y el paradón de nuevo de Diego Alves Que evitaba el gol Realmente la ocasión fue esta Conseguimos la permanencia, eso está bien Y las estadísticas, como pudisteis ver, fueron 7-4-7-5 bastante igualadas Nuestro siguiente rival venía pues con la clásica Musa, Depay, Delufeu, Yaya Toure, Mata Bueno, tenía por allá Zouma, Cahill, Klein, Butlan, Clichy Y bueno, sobre todo quedarnos con el tema de Butlan Empezaba la cosa tal que así, ¿vale? Sería un poco ahí el defensa Y Lukaku completamente solo tira al medio y bien suave La siguiente ocasión iba a ser esta Lukaku de nuevo con la pelota Se perfila, se gira, la revienta, le pega a Hazard Hazard que se perfila, vuelve a pegarle No sé quién cojones tira ahí Y al final Butlan despeja de puños Minuto 40, Gonalons con la pelota Gonalons, Héctor Yves ahora en banda izquierda Aquí veis que bien lo hace Héctor Yves Tiene un centro perfecto Y Bosen para que se luzca Butlan haciendo una nueva palomita Se acaba Butlan, la pelota para Hazard el cojo Hazard el cojo para Emrekan Y de nuevo el disparo flojo a manos del arquero inglés Y vamos ya en la segunda parte Tenemos ocasiones, aquí veis a Hazard Hazard con la bola Hazard, 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 Hazard ¿Para dónde Butlan? Para variar, chicos Ya sabéis cómo funciona esto En el córner Y vamos a tirar la pelota ahí Y va a aparecer Lukaku Y el remate que iba a ir fuera Porque rebotaba en un defensa Aquí de nuevo Hazard con la pelota La recupera Hazard, Hazard, Hazard la pisadina La deja quieta Y al final pues a las manos de Butlan Que ya es un tópico esto Porque madre mía Aquí ya lo que tienes Va a ir a manos de Butlan Y si no fijaros como Hazard la deja para Gonalons Gonalons la percute Y de nuevo a las manos de Butlan La verdad que el golpe fue bastante suave Y aparte se nos lesionó Gonalons Dicho esto Nueva ocasión Minuto 69 Bosen con la pelota Y en esta ocasión Completamente solo la tira afuera Pues muy bien Bosen Córner de nuevo La pone Jalete Ahí remata Lukaku Y de nuevo Butlan Que además en esta ocasión Ni siquiera la rechaza Hace un paradón de la hostia En el 78 atentos Porque iba a tener que hacer Un paradón de la virgen Areola La verdad que nos salvó En esta ocasión Nos salvó De que nos la llantara Y en el 83 Y vamos a tener la última ocasión Con Bosen Uno contra uno Y al final Butlan Fijaros que mano mete abajo Las estadísticas Lo van por si solas 5-2 20-13 Llamarme loco Llamarme lo que queráis Pero yo creo que algo más Si que merecía No, no sé Pero bueno Resumen Primer partido derrota Segundo partido empate Y vamos a por el tercer partido Donde nuestro rival salió Pues bueno ahí lo veis Renato Coman Kanté Socrates Smalling Walker Remi Bueno Una gente bastante sana Todos se les ve bastante sanos Jugadores bastante frescos Y bueno las jugadas Iban a ser las siguientes Este corner que sacábamos ahí La parada de Burki Que no la deja O sea ni la rebota Aquí se lía Kanté La recupera muy bien Bosen Bosen con la pelota Bosen que la lleva Bosen sale hacia atrás Separa Bosen Tira el bodyfeind Bosen la revienta Y el golpeo que sale fuera Por poco Aquí lo recuperábamos muy bien Con Marquinhos Fijaros donde presionaba Marquinhos Que se va muy bien Habría falta Pero al final Bueno la ocasión acaba En que Bosen por fin Marca un gol Ahí es nada chicos Ahí es nada Ahí pinta la mona Tutiu Bosen Con ese buen golpeo La verdad que marca Por el sitio más difícil Por el palo de portero Por el portero encima Es la hostia esto En este correr Fijaros que gol Nos va a meter Inbu la tira Le parte el pecho Marquinhos La controla Sisoko Ante 5 tíos Ahí Y delante del portero Y delante de todos Al final tira solo Y marca gol Bueno vamos a tener Una nueva ocasión Aquí veis a Enrekan Enrekan con la bola La lleva para Lukaku Fijaros en Lukaku El latigazo de Lukaku Que sale por encima De la portería Penúltima jugada Y yo mientras tanto Voy a ir despidiéndome Porque bueno Realmente no voy a poner Mucha más traya Porque el vídeo No me mola mucho Subir vídeos así Que se vean tan mal Pero es que si no Realmente era perder Buenos clips Así que chicos Esta última jugada Donde Enrekan Se va a sacar Todo el miembro Yo me despido Recordad suscribiros Comentar aquí abajo Y si queréis Bueno pues cualquier cosa Ya sabéis Abajo en la cajita De comentarios Un abrazo Nos vemos en próximos vídeos Chao